Como parte de la estrategia de muro de contención, el Distrito Naval Pacífico de Nicaragua incautó 420 tacos, presuntamente de cocaína, en la isla El Carmen, municipio de Corinto, en el departamento de Chinandega. La Fuerza Naval continúa cumpliendo sus misiones de lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y actividades conexas. Y en función de eso, hemos estado desde hace varios días operando información de inteligencia sobre actividades de narcotráfico en la agua y costas del Pacífico nicaragüense. Para lo cual, hemos desplegado unidades de superficie e infantes de tropas navales a lo largo de las costas y en las aguas, lo que nos permitió realizar la captura de un elemento narcotraficante. En este operativo también se incautó una ACA con dos cargadores, en el que contenían 53 proyectiles. Fue entregado a la Policía Nacional y a través de sus peritos van a determinar el peso exacto y la pureza de la droga incautada. Para Crónica TN8, Ixchel Espinosa.